Esta semana en La Bruja Me cansé, me cansé de sus cartaletas, de su lora, de sus perrinches Leonel no podrá ocultar más su amor por Amanda La verdad es que me enamoré Te mando a morar, la bruja Venga, entre Y caerá rendido ante sus encantos La Bruja, esta semana después de las noticias de la 7 Caracol Televisión, más cerca de ti